Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo de Pokémon GO, a otro vídeo aprovechando este evento de polvos estelares y no pueden faltar evidentemente, vale, los abriendo huevitos porque dan el doble de polvos estelares y es brutal habéis estado apoyando muchísimos los últimos vídeos de este evento, así que hoy se viene otro a pesar de que está haciendo un día muy malo, vale de que hace un momento estaba lloviendo, ahora acaba de parar, pero vamos, que en cualquier momento se pone a llover otra vez me está dificultando un poquito sobre todo el grabar y el jugar, también no lo vamos a negar, pero bueno, tenemos huevito de dos vamos a abrirlo, el huevo en el que hay más posibles shinies, así que ojalá que me salga uno, vamos a ello y tenemos un Aaron que era un posible shiny, pero no ha salido, vale, no ha salido, tenemos 2300 polvos estelares que van súper bien valoramos los mejores, ataque fuerte, no ha salido muy bueno y a ver si se me va a abrir otro huevito o no se viene otro huevito de dos, vamos a ver si este me da más suerte, vamos a ello, venga va huevito de dos por favor vamos huevito de dos, dame suerte y tenemos puchena, pero tampoco shiny, qué lástima otros 2000 polvos estelares que han venido súper bien, los mejores, salud fuerte, tampoco es bueno y qué lástima porque es un shiny que no tengo y habría molado muchísimo que saliera otro huevito de dos van tres seguidos, venga va este es el bueno, este ya es el shiny, se viene el shiny, vamos dime que sí vamos y Sheldr también, es que hay muchos shinies de huevos que podrían salirme, que me encantarían pero que no, pero que no quieren salir, vale, igualmente más polvos estelares que nos llevamos voy aumentando el número poco a poco y de aquí nada, se vienen huevitos de 10 kilómetros bueno chicos, se vienen dos huevitos de 10, vamos a ver, el primer día hicimos una gran apertura huevitos de 10, ni un veldún, ni un vagón, hombre, hoy al menos uno de los dos toca, no creo yo así que vamos a darle al primer huevito de 10, ese sí, vamos a ver si me da una buena cantidad de polvos estelares que tampoco tuvimos suerte, tenemos Slakot, bueno, me gusta, me gusta, está bastante bien y me da 5500 polvos estelares, tampoco son demasiadas, lo valoramos, mejores, ataque al máximo bueno, no está mal, no está mal el primero, vamos a ver si el segundo me da más suerte vamos a darle y a ver si nos sale bien, vamos huevito de 10 vamos huevito de 10, por favor, dime que sales un vagón, un veldum y tenemos Marip no quiero para nada Marip chicos, y 7000 polvos estelares, al menos me ha dado una gran suma de polvos estelares salud y defensa fuertes, tampoco es excesivamente bueno este Marip, no sé si hay algún huevito más parece que no, pero tengo uno a punto de abrir, así que a ver si seguimos teniendo bueno, a ver si tenemos más suerte que la que estamos teniendo tenemos más huevitos, vamos a darle a este de 5 que también hay algún que otro shiny que podría salirnos y que no tengo como cabuto así que vamos allá y tenemos otra Jiragriff, creo que el otro día ya me salió ¿por qué Jiragriff? no la quiero para nada pero 3700 polvos estelares que están súper bien, defensa al máximo no está muy bien de lluvia, si quiero que también se viene un huevito de 2 kilómetros ahí estamos, huevito de 2 kilómetros, aquí sí que hay muchos shinies que podrían salir vamos huevito de 2 por favor, dime que me da suerte vamos y spill que no quiero porque ya tengo 200% vale, así que una lástima eso sí, casi 2000 polvos estelares, mejores, ataque al máximo, tampoco está muy allá qué lástima, qué lástima que no nos están saliendo grandes cosas de estos primeros huevitos pero aún quedan muchos más por abrir, a ver si la suerte nos cambia un poquito bueno chicos, entre que abrimos huevitos y no, vale, vamos a hacer esta raid de Roselia porque para el que no lo sepa, Roserate será el mejor Pokémon tanto planta como veneno cuando salga su evolución, vale, Roserate, así que... y me he dado cuenta que no tengo ningún Roselia, bueno, la mejor Roselia que tengo es 91 así que digo, más me vale empezar a buscar Roselias buenos y una buena manera de hacerlo es de raid, vale, además tenemos prioridades de que nos salga Shiny y bueno de lluvias, lo cual aún sería mucho mejor voy a ganar 4500 polvos estelares solo por participar en la incursión así que es un buen momento durante esta semana del evento participar en raids bajas porque nos dan los mismos polvos estelares que las altas y sinceramente esta semana lo único que quiero es ganar polvos estelares a saco así que gastar un pase para 4500 polvos estelares y una posible Roselia buena de UVs para la cuarta generación está genial es una raid de nivel 2, con lo cual va a ser súper fácil y súper rápido de ganar, vale me ha recomendado el juego a Ho, la verdad es que con el Paranormal y el Llamarada pues vamos a ganar muy rápidamente a la Roselia y si no después con Flareon Moltres y Entella le vamos a acabar de dar una palicia, vale, pero bueno, vamos allá fijaros, Paranormal tampoco es que haga demasiado daño aquí con el Llamarada ya pegaremos más, vale, ahí estamos, perfecto seguimos, vamos, vamos, vamos no sé cuál es el bueno de UVs de raid, la verdad espero llevarme una sorpresa, vale, espero llevarme una sorpresa que sea bueno pero bueno, lo veremos ¿os imagináis que me sale Shiny? bueno, haría un montón que ya que de huevo no hay manera de que me salgan los Pokémon Shinies que me salga de raid esta Roselia, no, pues estaría bastante chulo fijaros que llevamos media los Roselia y un poquito más de medio Ho vale, también, evidentemente lo tengo chetado al máximo y 100% pero bueno, que aguanta bastante bien a pesar de ser raid de nivel 2 está aguantando muy bien vale, seguimos al final me va a acabar debilitando al juego y con el Flareon ya la acabaremos de rematar pero bueno, no voy a cambiar de Pokémon vale, seguimos creo que me va a dar tiempo de darle otro Llamarada aunque creo que se ha bugueado creo que se ha bugueado y no me está atacando vale, fijaros que no me está atacando cuando pasa esto, sinceramente es cuestión de que pierdes un poquito de tiempo y ya está porque se acaba volviendo a recargar vale, aunque yo lo debilite no quiero que se debilite se volverá a recargar la Roselia y ya está pero bueno, vamos a averiguarlo vamos a averiguarlo vale, ya me ha atacado ha vuelto su vida en amarillo y me ha debilitado el juego de golpe vale lo que os digo que se buguea el juego pasan estas cosas por suerte me ha tocado en una raid de nivel 2 que puedo ganar fácilmente no me voy a quedar sin tiempo pero me llega a tocar una raid de nivel 3 complicada como puede ser Piloswine pues me habría fastidiado bastante este bug vale, pero bueno cae la Roselia sin problemas evidentemente y a ver a cuánto cae a ver a cuánto cae vamos a averiguarlo y cae ya 959 me ha parecido ver no sé como os digo cuál es la buena así que lo veremos ahora vale, ningún caramelo raro 4500 polvos estelares que es lo que yo quería 12 honor bolts y vamos a ver si nos sale shiny no ha salido normal de 959 no sé cuál es el 100% así que hay que atraparlo por si acaso vale chicos esperamos a que ataque imagino que se debe atrapar a la primera ya que es una de nivel 2 las de nivel 2 suelen ser muy fáciles eso sí, está tan baja que es muy difícil hacer un genial o un excelente 2 sí se atrapa muy fácil a la primera vale chicos perfecto y vamos a valorarla a ver qué tal está venga va por favor valoramos los mejores defensa al máximo bueno no tiene mala pinta vale no tiene mala pinta puede llegar a ser hasta 96 no lo creo puede ser también 82 pero al menos es de los mejores así que poco a poco voy pillando Roselias para prepararme para la siguiente generación chicos dos huevitos de 5 el primero ya se me ha abierto vale no me ha dado cuenta lo valoramos mejores salud ataque al máximo este mudkit tiene muy buena pinta porque creo que tengo uno 555 que es 96 así que este mudkit tiene pinta de ser más 91 no está nada mal y vamos a darle al siguiente huevito de 5 a ver si al fin conseguimos algo muy bueno aunque el mudkit me ha gustado bastante vamos a ver Mkit me encanta a ver si este sale bueno de Vs vale 578 no tiene muy buena pinta realmente fuerte porque los LX me salen tan malos o sea porque chicos creo que ahora el último huevito habrá que abrir más pues nada chicos Diglett a Lola le acabo de dar justo ahora y ya se ha ido bastante malo y vamos al siguiente huevito por favor Bulpix vale ya va tocando al fin una Bulpix así que uy huevito de 2 de regalo que se viene entre los huevitos a Lola vamos a darle al de 2 nunca me ha salido Shiny de huevo ya lo sabéis mil veces y tenemos otro Spill llevo 3 Spill seguidos ¿por qué me sale esta basura tan grande? ¿por qué me salen Spill chicos? o sea si me salen 100% aún está bien ¿sabes? siempre me mola evidentemente pero lamentable en fin huevito a Lola vamos a ello por favor por favor huevito a Lola dime tú sí dime que tú sí y otro Sandri a Lola más para la colección además este no está mal no está mal de Uves pero tampoco es gran cosa y un tercer huevito a Lola más venga va por favor vamos y vamos a ver los polvos estelares por cierto que no me he fijado Grimer a Lola bien 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 algo decente al menos y 3300 polvos estelares ¿por qué me ha dado tan poquitos? ¿por qué me ha dado tan poquitos? ha salido malo de Uves era el último huevito y ahora vamos a mirar el cerca no me sale pero en teoría tenemos algo muy bueno bueno chicos tenemos chance la verdad es que me están saliendo bastantes épicas estos días o sea me has tenido bastante suerte le he puesto piña espero que no se vaya ahora vale espero que no se vaya ahora el chance porque me enfadaría bastante como se me escape este chance vamos allá a ver si se viene una no te vayas por favor dos dime que te quedas y tres se nos queda el chance y diez caramelos de un Pokémon que cuesta bastante de conseguir esos caramelos lo tenemos con clima favorable pero realmente fuerte que lastima fijaros que llevo ya 70.000 polvos estelares en el rato que llevo aquí vale con un trozo estrella así que voy muy bien bueno chicos tenemos otra épica de regalo vale Hitmoly que le voy a tirar piña porque es muy bajo pero en realidad no se para que quiero tantos caramelos pero bueno le tiramos piña le voy a tirar Pokébal yo creo que un Pokébal debe estar verde porque es muy bajo o sea es killer vale mola un montón por tres de poder de combate pero bueno lo tenemos le damos y de más a más os voy a os voy a poner una noticia lo que pasa que está en inglés y la traducción hay que hay que estar seguro de la traducción vale así que os lo voy a comentar por encima y cuanto estés seguro bien bien de la traducción ya os lo comentaré mejor porque por un lado tiene muy buena pinta y por otro lado tiene mala pinta vale ahora ahora lo vamos a ver vale voy a dar por aquí a noticias vale vamos a ver si se carga perfecto le damos a noticias y tenemos Pokémon con suerte garantizados pero está en inglés vale y os digo que claro las traducciones no siempre son exactas vale del inglés al español y está complicado aquí nos pone que los Pokémon tienen que ser de hace mucho tiempo y que solo son si tienes vale si solo has descubierto 10 si solo has descubierto menos de 10 Lucky Pokémons pero claro no está claro si es con esa persona o en general si solo tienes 10 Pokémons Lucky y además los intercambios para que sean asegurados tienen que ser como máximo hasta agosto vale de julio y agosto de 2016 que yo he contado solo tengo 5 Pokémons que podría intercambiar con esa fecha así que no está del todo seguro todo vale como os digo lo voy a mirar más exactamente y en otro vídeo ya os lo explicaré ya os lo explicaré mejor tampoco dice exactamente hasta cuándo bien es un poquito rara vale ha sido un poquito rara esta noticia así que os la comento un poco por encima y cuando esté todo bien 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 clarito os lo comento perfecto bueno chicos los últimos huevitos de 5 a ver si sale algo muy top porque hemos abierto un montón de huevos y para variar no me ha salido nada bueno vale el mad keep y ya está así que por favor que no salga otro vídeo abriendo huevos lamentable vale vamos allá abrimos este y tenemos macuita habría molado un montón shiny pero sabemos que yo no voy a tener esa suerte nunca me va a salir un shiny de huevo verdad verdad que no Pokémon GO en fin quedan dos más así que no perdamos la esperanza vale siguiente huevito de 5 le damos y sale vamos a ver vamos a ver y nos sale en serio en serio en Lilith en serio en Lilith chicos valoramos realmente fuerte encima los dos malos en fin mi suerte con los huevos de verdad que no es normal y queda uno más uno más la última oportunidad vale última oportunidad venga por favor ahora sí dime que ahora sí vamos y un mad keep otra vez bueno si sale más de 655 perdón 500 pero no ha salido de 35 así que me lo guardo para intercambiar pero no hemos conseguido nada épico tenemos otro más eran 4 venga va este es el bueno este que es el sorpresa se viene algo epiquísimo vamos mi shiny de huevo y Tangela bueno para la cuarta generación no está mal no sé cuál es el bueno y creo que este es malo me suena que es malo los mejores salud al máximo bueno pues no es tan malo no está tan mal nos vamos preparando para la cuarta generación y ojo que hay un walmer me saldrá shiny le damos y no ha salido normalito no le va a pasar eso ¿verdad? en fin ya sabéis chicos dejar un pedazo de like si queréis más vídeos abriendo huevitos y farmeando en este evento mucha suerte a vosotros en vuestras aperturas un saludo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo vídeo